La pequeña entró al hospital con un raspón y de repente todo fue un laberinto muy feo. Terminan comunicándole a la mamá que la pequeña murió. La llevo el miércoles a la mañana, tuvimos que hacer una trayectoria porque no nos querían atender. La lena lloraba y gritaba de dolor, las dos estábamos con fiebre y bueno hasta que al fin la doctora después de cuatro veces que le insistieron las chicas de mesa de entrada me dijo que me iba a atender. Música Música Ella la pasaron a febril, por eso dicen que ella tenía, ella fue por COVID. Música 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 Música